Hoy comenzamos el día de trabajo un poco más temprano de lo normal, seis y pico de la mañana, ya en el carro listo para salir a una grabación. Estoy yendo ahorita al colegio de Los Lojas para hacer un vídeo para la Fundación Madre Solidaria. ¡Suscríbete al canal! Se ha terminado la primera grabación del día, me tocaré trabajar a la computadora. ¿Qué es el almuerzo rico que hizo mi esposa? Así es como los burritos los que saben, así los que no. ¿Qué es eso, Sofía? Es la niña. La niña Eva y el niño Adán. Mira el regalito que te trajeron los tíos. ¿Cómo se llama ella? María. ¿Y el niño? ¿Y el niño? Se llama... ¿Eh? La Baca Lola. La Baca Lola es esta. ¿Cómo se llama el niño? María y... Jesús. ¡Y Jesús! Oye, ¿tú eres el amor de mi vida? No.